Hola, mi nombre es Arpearque. Justo ahora, terminé de la esta película. Padre no hay más que uno. Todavía me estoy riendo mi estaba, riendo mientras guayé esta película. Aquí que vamos a historia, una familia para que tiene cinco hijos, cuatro hijas y un hijo. Entonces, madre y padre, decisión, hacer un guayé en su aniversario, pero para mí, sorpresa, solo la madre se evade o ahí el padre está solo con niños. Toda la historia es absolutamente divertida. Y te reirás de todas y cada una de las esquinas. Las cosas malas que hacen los niños me hicieron recordar mi infancia. Me divertí demasiado calificar esta película como cuatro de cada cinco. Y, definitivamente, puedes estar con tu familia, especialmente tu papá. Esa fue muy crítica. Adiós. Chao.